¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva video reacción aquí en el canal de José Ortiz. En esta ocasión venimos a reaccionar a un tema que estoy seguro que muchos esperábamos, que era Santa Fe Clan junto al señor, al grandioso Steve Aoki. Y todavía tenemos como cereza en el pastel a Snow Duck Product. El tema se llama Ultimate, así que pues vamos a ver qué nos espera esto. Estoy seguro que es una joyota y pues estoy seguro que esto va a estar sonando en un chingo de fiestas, antros y demás. Si es lo primero que estás aquí te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales, te invito a que vayas a seguirme en ellas. Así como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. Recuerda Artista Emergente que si tú buscas quien se encargue de la producción de tus temas, puedes contactarme mediante mi Instagram o mi página de Facebook y yo con gusto puedo trabajar la producción de tu tema totalmente profesional. Sin más que decir, también nos vemos por Twitch en la nochecita echando un poco de gaming, chismecito o video reaccionando a temas de ustedes, artistas emergentes. Ahí está el link en la descripción. Ahora sí, vamos a comenzar con esto titulado Ultimate. Ok, ahí tenemos un instrumento de viento que es como una flautita haciendo la melodía principal. Se escucha que va a ser algo movidón, algo acá sabrosón. Creo que después de venir del disco de Santa Fe, muy pesado en cuanto a letras y rimas, un poquito más, cómo decirlo, un poco más melódico que nos presente este tema, pues está con madre. Ok, es un curito suave, un curito pegajoso, no es así el 100% redondo, es algo comercial. Es algo comercial. Ok, no sé qué tenga el tema, o sea, que sigan el tema, güey, pero imagínense que hubiera una pinche fusión de una cumbia al estilo de Santa Fe clan, güey, aquí quedaría con madre, que en algún momento nos sorprenda con eso, estaría con madre. Me gustó, me gustó que mantuvieron el kick, pum, 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 y sobre eso fue tirando, fue fluyendo Santa Fe, güey. Eso está chingón, no es muy común escuchar ese tipo de versatilidad en producciones. Güey, es que imagínate esto en un pinche, esta mierda va a reventar en los antros, güey. Estoy seguro que esta mierda a partir de mañana, o ya más bien hoy viernes, güey, va a estar reventando en putos antros, güey. Muchos DJs van a estar haciendo remixes, estoy segurísimo de eso. Güey, es que sí te pone a bailar, güey, sí, sí, sí te prende, está chingón, está chingón el ritmo que lograron hacer. Estuvo buena, estuvo buena. A mí en lo personal me gusta mucho el flow de Snowta Product, tiene un flow muy, muy chingón, muy característico. Pura champaña, pura botana, tan de pila, puros mexicanos millonarios, pura vida. Es que es lo que quiere, quiere de mi flor. Me gusta que, perdón que el pause, es una video reacción, güey. Me gusta este desmadre que metieron en este pequeño puente una guitarreta, una guitarreta. Le dio un sazón muy diferente. Me gustó eso, es algo que le da un poco más de color al tema. Esta mierda va a estar reventando en todos los antros, güey. Esta mierda va a estar reventando, güey. De aquí a diciembre. Aparte la producción del video está chida, güey, porque todo es en una casa, güey, pero hicieron tomas de noche y de día, güey, y es una fiesta simplemente. O sea, son videos tan sencillos, güey. O sea, que no ocupan de más, ¿no? O sea, obviamente si hay presupuesto de... Pero son videos muy sencillos, güey. Poco a poco se me acerca, se ve que me quiere prender. Desde Santa Fe. Mira todo eso que tienes chiquita en tu cama, te voy a comer. Oye. Bailando toda la noche contigo, quiero amanecer. Siempre se viene conmigo, le gusta fumar y beber. Baila conmigo y la vida... Muy bueno, muy bueno, me gustó, me gustó. O sea, todavía nos eliminamos, pero hasta este momento me gustó. Hasta dónde ha llegado el pinche Santa Fe Clan, güey, para tener un maldito tema con Steve Aoki, güey. O sea, está muy cabrón esto. Esto que hace Santa Fe Clan, a mí me gusta mucho cuando los artistas lo llevan a cabo. O el hecho de que la última palabra del verso, digo, la última sílaba del verso, es la primera del siguiente. Entonces está muy chingón porque es una conexión muy cabrona que hace que se mantenga. O sea, que haya una fluidez y pues no es tan sencillo, güey. O al menos yo no lo veo así como que tan sencillo porque es conectar barras pero hacer que rime a la par con la que sigue. Entonces está cabrón. Cortar las sílabas y hacer que rime con la que sigue está muy cabrón. Ché, guitarreta está sabrosa, güey. A mí me gustó mucho en lo personal la guitarrita. Si me hubiera gustado ese cambio si le hubieran metido una combia, güey. Cómo hubiera quedado, cómo hubiera quedado ese remix, esa versatilidad de meterle una cumbia al estilo de Santa Fe. Quedó, quedó muy, muy cabrón el tema, muy cabrón el tema. Fue un video muy, muy sencillo, güey. Sin duda alguna, un video muy, muy sencillo. Qué chingón. Excelente tema. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, a que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales, te invito a que vayas a seguirme en ellas. Así como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. Sin más que decir, gente, pues esto es todo de mi parte. Yo soy José Ortiz. Contáctenme para que les trabaje producción de sus temas 100% profesional, calidad. Y recuerden que tenemos paquetitos de bits con licencia comercial para que puedan distribuir y monetizar en plataformas digitales, güey. No los aproveches, cabrón. No eches a perder tu carrera. Sin más que decir, gente, esto es de mi parte. Yo soy José Ortiz y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!